¿Qué significa una política muy importante de inclusión de la Presidenta? Me parece que venir aquí a Cui y entregar lo que se va a entregar, estos descodificadores, que le va a permitir a toda la gente del lugar ver 14, 15 y 6 canales, creo que es un acto, una política de inclusión social tremenda. Así que yo le doy un valor muy importante y creo que la gente más todavía de tener la posibilidad de estar comunicado, de ver, de escuchar de lo que pasa en el mundo. Así que la verdad que es sumamente importante para esta localidad y para Rionero. ¿Hay otros puntos en la provincia donde se va a realizar la misma experiencia? Sí, se hizo en Sierra Painelemán hace dos o tres meses y se han hecho en otros lugares, en el caso de toda la región de Alto Valle Oeste, Barda del Medio, San Isidro, Campo Grande. Bueno, la verdad que es muy contento, creo que hay que valorar esta política de inclusión social, no solamente esta, sino todo lo que ha hecho este Gobierno Nacional para poder incluir a mucha gente que está afuera del sistema. Así que la verdad que estos son actos importantes y también tienen que, demuestran el pensamiento y el modelo del Gobierno Nacional, ¿no? Más allá de toda la política que se ha hecho para los grandes centros urbanos, también esta política es para los lugares insólitos. Acá no sé, pero deben haber 400 habitantes, 300 habitantes. Y sin embargo, está a la vista que nuestra Presidenta, más allá de los grandes centros urbanos, también se ocupa de la gente alejada de los lugares más poblados. Así que para nosotros es un orgullo estar hoy aquí, tratando de darle solución a la gente, entregándole un descodificador. Y fundamentalmente también poner en valor el trabajo de Seferino, que es el presidente de la CNC, así que la verdad que es un hombre que nos está ayudando mucho en Río Negro. Hoy va a estar el senador Pichetto aquí, que ha sido también gestor de todo esto. Bueno, no puede estar, pero bueno, un agradecimiento muy especial a él y a su equipo, que trabaja mucho para llegar a cada uno de los lugares rionerinos.